Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción Para mi gente, con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo gozando Yo sigo gozando Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo gozando Yo sigo gozando Yo sigo gozando Yo sigo cantando y 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 sigo gozando No, no. No, no. No, no. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!